En este momento estamos ubicados en la institución educativa de Llanadas. Vemos un grupo de jóvenes que pertenecen al grupo juvenil bíblico ecológico Alfa y Omega. El lugar donde se encuentran es el recinto ecológico San Isidro Labrador, que hace algún tiempo lo instalamos en la institución educativa. El lugar donde se encuentran es el recinto ecológico San Isidro Labrador, podemos observar en el video la quebrada que pasa al lado del recinto ecológico, o sea que al mismo tiempo es parte de nuestro recinto ecológico. Ahí podemos ver el agua cristalina que pasa por el recinto y va a desembocar al río Santo Domingo. Como parte del recinto ecológico hemos establecido un hermoso mural que dice recinto ecológico Alfa y Omega. Ahí vemos las manos creadoras de Dios, podemos observar los árboles y podemos ver a los jóvenes integrantes de nuestro grupo juvenil bíblico ecológico Alfa y Omega. Es bueno recordar que el grupo está interactuando con la institución educativa Manzanares. Ambas instituciones conforman el grupo ecológico de nuestra Basílica San Antonio de Padua de Manzanares. Jóvenes de la institución educativa Allanadas, jóvenes de la institución educativa Manzanares. Adiós de la institución educativa Manzanares. Adiós de la institución educativa. Podemos divisar, podemos ver Ahora los jóvenes trabajando en nuestro recinto ecológico Estableciendo una zona verde en la institución educativa Esto con el fin de proteger nuestra casa común, la tierra, como dice el Papa Francisco Entonces que bonito ver como los jóvenes acompañados de una de las profesoras de la institución De la coordinadora y que acompaña también nuestro grupo Trabajando por embellecer este recinto Y como podemos ver también, se ha construido una serie de ladrillos ecológicos Para que todo sea realmente un recinto ecológico Para que los elementos que pueden ser utilizados y reutilizados Tengan su espacio en el recinto Ahí podemos ver los ladrillos ecológicos Hechos con botellas plásticas Bueno, este es el compromiso del Grupo Juvenil Bíblico Ecológico Alfa y Omega Para ustedes amarles oyentes Y las personas que nos ven y nos oyen Vemos parte de la edificación de la institución educativa de Llanadas Y dejarles el mensaje de siempre Tenemos que proteger nuestra casa común La tierra que la compartimos con las diferentes especies La especie vegetal, los árboles, las plantas Con los animalitos Y la compartimos también con nuestros seres, con nuestros semejantes Dejamos esta tierra bien para el presente Y para las futuras generaciones Gloria a Dios por la tierra que nos ha regalado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!